¡Suscríbete al canal! Calle Montalban 1 El uso cualificado de Calle Montalban 1 es dotacional a Administración Pública ¿Cuál es la altura máxima de pisos? 360 centímetros y se encuentra en el artículo 8.1.16 ¿Cuál es la protección? Calle Montalban 1 tiene un grado de protección singular como edificio Forma parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid Además, pertenece al APE 000 ¡Suscríbete al canal! También estamos acostumbrados, igual menos, a indexar textos geográficos Pero seguro que aunque sea algo que no hagáis a diario Estaréis acostumbrados a ver infografías de este tipo En periódicos, en libros Al menos con los resultados de las elecciones O con los datos de la renta per cápita Pero indexar espacialmente un texto legal era algo que nunca antes se había hecho Y el Ayuntamiento de Madrid lo ha hecho por primera vez Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí Mi nombre es Jesús Terezo Soy arquitecto, dirijo el servicio de integración de procesos De la Subdirección General de Innovación e Información Urbana Dentro del área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid Me acompañan esta tarde José María Boyano, que es ingeniero de caminos Es mi subdirector Y también nos acompaña Ramón Martínez, que es ingeniero de telecomunicaciones De la empresa Saturno Labs Empresa con la que hemos desarrollado este prototipo Cibeles Plus Y como habéis visto, es el que salía Es el que salía, es el actor Preguntábamos, ¿qué sentido tiene indexar espacialmente un texto legal? A priori puede parecer que son dos cosas que no casan bien Os lo vamos a contar desde un ejemplo Vale, pues a ver si así se me oye mejor Intentaré no apuntarme con el láser Y con... en fin, esto así Bueno, os contaba Puede parecer que indexar espacialmente un texto legal no tenga mucho sentido Os lo vamos a mostrar el ejemplo Desde la experiencia que tenemos nosotros Para nosotros el planeamiento urbanístico Es algo consustancial a nuestra área Pero igual que hemos hecho este prototipo con el planeamiento urbanístico ¿Así se me oye bien? O sigo con el... Sigo con el de mano Sigo con el de mano Igual que se puede utilizar el planeamiento urbanístico Somos capaces o le vemos mucho sentido Para otros datos como pueden ser los tributarios Como pueden ser los sociales O como pueden ser los medioambientales ¿Qué es el planeamiento urbanístico? Bueno, pues por decirlo de una manera sencilla Lo podemos definir como el conjunto de reglas Que definen cuál va a ser la evolución de la ciudad Y ese conjunto de reglas en las cuales se dice Qué se puede hacer También incluye un... Dónde se puede hacer Por poner un ejemplo Fácilmente entendible No es lo mismo construir un edificio Aquí en la calle Cifuentes Frente a la nave En Villa Verde Que hacerlo junto a las terminales del aeropuerto Un parámetro como pueda ser la altura de la edificación Pues evidentemente aquí puede ser mucho más alto un edificio Que al lado del aeropuerto Bueno, pues igual que ese parámetro Hay muchos otros parámetros Que se definen para toda la ciudad Que se definen para toda la ciudad Muchas gracias Y no se definen punto a punto Sino que lo que se hacen es agruparse por zonas Que tienen similitudes En cuanto a todos los condicionantes Y por lo tanto lo que se hace es paquetizarlas Tener ámbitos concretos Para los cuales son de aplicación Una serie de normas Estamos hablando de normas Y las normas Nuestro ordenamiento jurídico Nuestra constitución Nos obliga a que sean públicas Porque son de obligado cumplimiento Para toda la población Nosotros por lo tanto Los ayuntamientos Lo que tenemos que hacer es publicar el planeamiento ¿Qué es lo que hemos hecho? Cuando el planeamiento era así en papel Lo que hacíamos era acudir a un boletín Y decir El planeamiento se ha aprobado Y puede usted venir a sede municipal A consultarlo Con la llegada de internet A final del siglo XX Y más aún Con la proliferación De los sistemas de información geográfica Y los clientes ligeros para internet De nuestros sistemas corporativos Los ayuntamientos tuvimos capacidad De publicar nuestro planeamiento En internet mediante visores Ya sea papel Ya sea mediante una consulta telemática El fundamento de la consulta Del dato concreto Para una posición Es siempre el mismo Es primero Saber posicionarse Dentro del término municipal Mediante cualquier método El más habitual Es mediante una calle Y un número Una vez posicionados En un determinado punto Saber interpretar Cuáles son las condiciones Que me aplican En ese punto Y con esas condiciones Acudir al texto legal A recuperar los parámetros Que van a condicionar Lo que yo quiero hacer De uso O de construcción De una edificación De una implantación De una actividad Lo que sea Lo que nos dimos cuenta Es que todo lo que estábamos ganando Con los visores Teníamos un potencial De difusión brutal Teniendo en cuenta Que se estima Que el 95% De la población española Lleva un teléfono Inteligente En su bolsillo Claro Esos son unas condiciones De difusión De la información Brutales Pero si lo que estamos difundiendo Resulta que es complejo De detectar Que requieren Muchas habilidades tecnológicas Lo que nos puede plantear En algún momento Y así lo pensamos Dentro de las subdirecciones Que estábamos creando Una brecha Una barrera Entre la administración Y la ciudadanía Y ahondando En ese pensamiento Buscándole soluciones Y sabiendo El auge Que estaba teniendo Hace un par de años La tecnología De voz El procesamiento Del lenguaje natural Como rama De la inteligencia artificial Pensamos ¿Qué ganaríamos? ¿Sería posible Acceder a toda esta información Geo-referenciada Mediante el uso de la voz? Y esto fue Lo que nos planteamos Hicimos el estudio Y llegamos al prototipo Que habéis visto En el vídeo Que os hemos puesto Al principio En el que actuaba Excelalmente Ramón Bueno Pues ¿Cómo resolvemos Estos tres pasos Que siempre hay que dar Para la búsqueda De la información? ¿Cómo lo resolvemos Con la voz? Entonces Bueno Pues lo que hicimos Fue tener la suerte El privilegio De que nosotros Somos competentes En materia de Mantenimiento Del callejero Municipal Y por lo tanto Tenemos herramientas Para mantener Ese callejero Pero no solo Para mantenerlo Sino también Para consultarlo Y una de las herramientas Es precisamente Un servicio web Que podemos invocar Con un nombre De una calle Y un número Y lo que nos devuelve Precisamente Es un par de coordenadas Una X y una Y Un posicionamiento Dentro del término municipal Por lo tanto El primer escollo Ya lo teníamos resuelto Segundo Acceder A todos los datos Que nos permitan Interpretar A qué parte De la normativa Tenemos que ir Nosotros también Somos competentes En el mantenimiento Del visor urbanístico En primer lugar En el mantenimiento Del geoportal Como herramienta De difusión De todos los datos Georeferenciados Y del visor urbanístico Como especialización Urbanística De esos visores Cuando un ciudadano Cuando una ciudadana Identifica en el mapa Y requiere la información De ese punto Lo que hay por debajo Es un servicio web Que está acudiendo A nuestras bases de datos Y recuperando Todos los datos Que necesita Para comprender La información Chupado Nosotros quitamos La interacción Con el plano Y ese par de coordenadas La X y la Y Lo sacamos De nuestro servicio De callejero Y ya tenemos La integración Entre lo que es La búsqueda El posicionamiento Y la detección De los parámetros básicos Y lo único Que nos quedaba Era acceder Al texto normativo Como os he dicho El texto normativo El proceso De regulación Al final Lo que hace Es paquetizar Dividir la ciudad Trocedar la ciudad En ámbitos Y atribuir A cada uno De esos ámbitos Parte de la normativa La parte que es De aplicación Y eso fue Lo que hicimos Como nosotros Tenemos ya el dato De en qué zona está De cuáles son Los parámetros Urbanísticos Que van a regir Esa actuación Sabemos qué parte De la normativa Tenemos que recuperar Si buscáramos En el ejemplo Que os decía antes Si buscáramos Altura de edificación Me daría 20 ocurrencias Si buscamos Altura de edificación En la calle Cifuentes 5 Solo me daría Un dato Y hasta aquí Os hemos contado Digamos De manera funcional Como funciona Valga la redundancia El prototipo Cibelés Y le cedo la palabra A Ramón Que nos va a contar Los entresijos Que tiene el prototipo Bueno Muchas Muchas gracias Jesús Bueno Aparte de ser El modelo del vídeo Yo también soy Ingeniero de Saturn Labs Y el principal supervisor De lo que es El proyecto Cibelés Y estoy aquí Para contaros De una manera Un poco más minuciosa En qué consiste El proyecto Cibelés En sí No obstante Me gustaría empezar Recalcando Que cuando tuvimos La oportunidad De parte de Saturno De enfrentarnos A este proyecto Sabíamos que Estábamos delante De todo un reto Y es que Dentro del mercado español No hay ningún precedente En ningún proyecto Que use El procesamiento Del lenguaje natural Y la voz Tal como lo hace Este proyecto Pero ¿Por qué Este proyecto es un reto? Bueno No sé si sabréis Que dentro del campo De la inteligencia artificial Hay varias ramas Y una de las más trabajadas Actualmente Es el procesamiento Del lenguaje natural Tiene unos avances Impresionantes No obstante Dichos avances Son difíciles De traspasar A la versión española Y esto es Precisamente Por dos handicaps Que te queremos El primero de ellos Es la falta De datos Bien estructurados Que nos imposibilita Crear modelos Lo suficientemente potentes Para hacer las tareas Que sí se pueden hacer En las versiones inglesas Y por otro lado La falta de recursos Para investigar Por parte de empresas Y de laboratorios En esta rama concreta En el español Por eso mismo Por parte de Saturno Labs Hemos visto Una gran oportunidad De crear una de nuestras Principales líneas De investigación Y desarrollo Y convertirnos En un referente En este sector En los próximos años No obstante Evidentemente Cuando estás innovando En un sector Tan novedoso Surgen complicaciones Y sobre todo Cuando estás desarrollando Un proyecto como este Hay muchas fases De prueba y error Que en ocasiones No generan Los resultados esperados Por eso mismo Por parte de Saturno Labs Tenemos que darle Las gracias Tanto a Jesús Como a José María Por la paciente Que han tenido con nosotros Durante el desarrollo Y sobre todo Sobre todo Comentar principalmente Los problemas Que nos han surgido Durante el desarrollo De este proyecto Y es principalmente La falta de modelos De inteligencia artificial Suficientemente potentes Para desarrollar Las tareas Que queríamos realizar Precisamente Por esa falta de datos Y sobre todo La obtención De datos Bien estructurados Que eran necesarios Para la funcionalidad Del sistema A partir de documentos crudos Es decir De un Word De un PDF Etc Igualmente Hemos podido Solventar estos problemas Y hemos obtenido Una solución Más que satisfactoria Creando así Lo que nosotros Denominamos El proyecto Cibeles Plus Pero ¿Qué es el proyecto Cibeles Plus? Pues bueno El proyecto Cibeles Plus Es un asistente virtual Que utiliza Inteligencia artificial Para dar Información urbanística A cualquier usuario A través de Múltiples canales De interacción La información Que actualmente Puedes obtener De este prototipo Es esta Y se puede obtener A través Tanto de voz Por Alexa Skill Como a través De un mensaje directo A través de Twitter Pero evidentemente No estoy aquí Para explicaros De manera básica Cómo funciona Sino Meternos en el meollo De la cuestión Y explicaros Cómo funciona El prototipo De Cibeles Plus Así que me voy a valer De esta arquitectura Donde se explica El funcionamiento básico De cómo funciona Este prototipo Todo comienza Con el usuario Interactuando Con alguno De nuestros canales De interacción Como he dicho El principal Es el de Alexa Donde se interacciona Con voz Pero también Puedes interaccionar A través de texto Por la plataforma De Twitter Cabe destacar Que también Se podría utilizar Cualquier tipo De plataforma Ya sea Facebook Ya sea Telegram O incluso Un chat Envejado En cualquier web Que cualquiera desea Independientemente Del canal Que uses La pregunta Que realiza El usuario Es procesada En este punto Obteniendo Dos elementos Importantes El primero De ellos La intención Del usuario ¿Qué quiere hacer? Quiere preguntar Sobre usos Quiere preguntar Sobre elaboraciones Sobre las normas Sobranísticas Y el segundo Son los datos útiles Que nos servirán Para construir Una respuesta coherente En este caso Podría ser La calle A la que se está Referenciando Como en este caso Alvarado número 2 O incluso El correo electrónico Desde donde quiere Recibir más información Acerca de la consulta Luego toda esta información Se envía al sistema Donde se procesa Una respuesta Acorda a la pregunta Nosotros hemos diferenciado Dos tipos de respuesta La respuesta simple Aquella que coge los datos A través de la herramienta Del callejero Por parte del agente Del urbanismo Y la respuesta más avanzada A la cual utiliza Tanto el callejero Como las propias Normas urbanísticas El texto en crudo La primera de ellas Simplemente se construye Obteniendo los datos A partir del callejero ¿Y cómo los obtiene? Pues como ha dicho Jesús Se coge la dirección Preguntada por el usuario Se envía a través De la herramienta Del callejero Obteniendo unas coordenadas Y esas coordenadas Se pasan a la base De datos de planteamiento Obteniendo la información Urbanística La cual se devuelve Al sistema Y sabiendo la intención Del usuario En este caso ¿Cuál es la regulación? Por ejemplo Podríamos construir Una respuesta coherente A la pregunta realizada Por el usuario Y devolverla Por el mismo canal De interacción Si el usuario Quisiese más información Sobre esta localidad También podría recibirla A través del correo Que ha proporcionado El sistema En futuras interacciones Pero evidentemente No nos quedamos aquí Nosotros queríamos aplicar Modelos de inteligencia Artificial Más novedosos Por tanto Lo que hicimos Es crear La nueva funcionalidad En la avanzada En la cual Cogemos directamente Los datos A través de las normas Urbanísticas Un PDF ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo Lo primero de todo Es Bueno, más o menos Lo primero de todo Gracias a cómo están Estructuradas Estas normas urbanísticas Es fácil Diferenciar Atomizar Y coger elementos Bastante manejables De estas normas En este caso Cada uno de los artículos Que componen estas normas Esos artículos Son indexados En una base de datos Dinámica Hasta aquí todo bien ¿No? Esta base de datos Dinámica Nos ayudará A poder buscar Similitudes Con la pregunta Realizada por el usuario De tal forma Que primeramente Cogemos los datos Urbanísticos Del callejero Al igual que hemos hecho Antes Con la dirección Que nos ha dado Esos datos urbanísticos Nos dicen A qué norma zonal Pertenece La localización Que ha preguntado Y esa norma zonal Corresponde a cada uno De los capítulos Dentro de las normas Urbanísticas Ya tenemos el capítulo Ahora tenemos que buscar Los artículos ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias al servicio De Elasticsearch Nos dan un algoritmo De similitud Que nos permite Comparar la pregunta Con los artículos Y buscar aquella Que tenga más coincidencia Con el artículo En cuestión Una vez cogido El artículo Que más se parezca A la pregunta Que ha realizado el usuario Hay que coger La respuesta De ese artículo ¿Cómo lo hacemos? Pues cogiendo Un modelo De inteligente artificial Especializado En la extracción De respuestas A partir de preguntas Entonces tú le pasas La pregunta del usuario Le pasas el cuerpo Del artículo Y es capaz De cogerte la respuesta A dicha pregunta Dentro de ese artículo Una vez obtenida La respuesta Se pasa de nuevo Al sistema principal Donde se construye Una respuesta Más elaborada La cual se envía De nuevo Al usuario A través de cualquiera De los alcalares De interacción Que ha utilizado Así pues En última instancia Para una interacción Como cuál es La máxima La altura máxima De cornisa En calle Alvarado Número 2 La respuesta Que recibiría Sería 5 metros Y se encuentra En el artículo 816 Por ejemplo En caso de que El usuario No crea Que la pregunta Es muy concisa O necesite más información Es posible enviar Como antes hemos dicho La respuesta por email En este caso Se enviaría El artículo En sí Y esta sería La funcionalidad Principal Pero cabe destacar Que este sistema Es universal Y escalable En el sentido De que Estas normas urbanísticas Se podrían sustituir Por una versión Actualizada O incluso Cualquier tipo De documento Con una estructura Similar Y el sistema Funcionaría Prácticamente igual Pudiendo adaptarse A cualquier tipo De ámbito Hasta aquí El sistema Principal De decibeles Plus Pero no nos quedamos aquí Y nos gustaría retomar O explicar Los procesos siguientes Que llevaríamos Para crear un prototipo Aún mejor Entre los cuales Destaca La indexación múltiple Entre artículos Es decir Crea una respuesta Más compleja Donde En un mismo artículo Se referencia A otro artículo Y coge información De ambos artículos O incluso Referencias aún más Allá de ella O la creación De modelos De inteligencia artificial Propios Usando datos Creados A partir De la propia Normativa Urbanística Esto nos ayudaría A tener modelos Mucho más potentes Y servirían Para hacer tareas Más precisas Y no tan generalistas Como la que tenemos aquí Y esto es Básicamente Todo el prototipo De decibeles plus Pero el campo De la inteligencia artificial Tiene aún más cabida Si cabe Entonces Eso ya se encargará José María De explicarlo Por mi parte Todo es Esto es todo Y así que muchas gracias Bueno A mí me tocaba Hacia dónde vamos En 1950 Isaac Asimov Publica El libro este Yo robot Que en español Es en el 56 Y todos los chavales De mi generación Y chavalas Pensábamos que cuando Llegásemos al año 2000 Estaríamos rodeados De robots humanoides Por todos los lados Que harían los trabajos Que estaban haciendo Nuestros padres Incluso los nuestros Los conductores Conducir Atendernos cuando Vayamos al médico Y tal Y resulta que estamos Bueno Asimov La ambienta En el 2035 Y estamos en el 2020 21 O sea 14 años Antes de lo que dice Asimov Y el único robot Que va por mi casa Es el que me limpia el suelo O tal vez no Porque claro Cuando yo veo una película Cuando yo Decido Qué camino seguir Al llegar a mi destino Cuando escucho música O cuando Compro objetos O cuando busco información Realmente Que hay por detrás Pues es una robótica difusa No es la robótica humanoide Con la cabeza Y las piernas Y las manos Pero en el fondo Es una robótica ¿Qué se necesita para todo esto? Pues evidentemente Se necesitan muchísimos datos Que eso lo saben muy bien Todas las empresas Que hemos visto antes Bueno El otro día estuve en Cádiz Que no sé si hay alguien de Cádiz Y tuve que buscar un supermercado Encontré uno Y me dijo El Google Ha estado aquí hace 5 años Y yo Joder macho Pero bueno Qué información tienes tú Mía Que sabes que hace 5 años Estuve ahí No solo es la cantidad de datos Es procesar esa información Obtener valor Porque si no tenemos valor No Si no tenemos información válida No sirve de nada Y evidentemente ponerlo Que esto lo saben muy bien Las empresas Ponerlo a disposición de la ciudadanía Nosotros vinimos de la administración local Bueno lo que hemos visto antes Eso es parte de esa robótica difusa Y la administración local Resulta que tenemos Todos los ciudadanos que viven en el municipio Y no solo los ciudadanos Sino además sabemos Qué libros leen Por ejemplo Qué literatura Porque han ido a una biblioteca nuestra A sacar un libro O qué Deporte le gusta practicar O si tienen niños Que han ido A una actividad de verano El problema que tenemos En la administración local Es que tenemos muchos datos O por lo menos En la administración que nosotros estamos Sabemos hacer muy bien un proceso Sacar un libro Pero cuando termina ese proceso Nos olvidamos Es decir No seguimos integrando Estamos trabajando en silos Que es lo normal Y si no tenemos esos datos Evidentemente La analítica de los datos No la podemos hacer Y la disposición de esa información A la ciudadanía Pues es más compleja Y un tema Que tenemos que trabajar O sea Estos son tres Es decir Obtener datos Analizarlos Y ponernos a disposición Es lo que También hemos estado hablando En la logo de estas jornadas Que es La ética logarítmica Lo que no puede ser Es que nosotros Siendo una administración Utilicemos logaritmos Y tomemos decisiones Sin que esos logaritmos O ese procesamiento De información No sea público No sea transparente Cuando yo hice Hace un par de años Uno de los perfiles Pues resulta que Se quedaba bloqueado Continuamente Y entonces pues yo llamaba Oye que lo tengo bloqueado ¿Por qué no? Sí bueno te lo bloqueamos Y una vez les pregunté Bueno y esto ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está bloqueándose? Y entonces el que me estaba atendiendo Dijo no es que esto Esto es el logaritmo Y entonces con el logaritmo Bueno uno de los retos Que tenemos evidentemente Es evitar que en el año 2035 Perdona que era cuando estaba Ambientado La primera El primer libro este De Isaac Asimov No seamos nosotros realmente Los robots Que nos comportemos Atendiendo a todo Lo que nos están diciendo Un conjunto De herramientas Y esto Ya lo hemos visto Es decir La intención de voto Por ejemplo Como se puede manipular A través de redes sociales Bueno pues también Eso es un compromiso Que tenemos que hacer Evidentemente Desde las administraciones públicas Bueno pues esto es Lo que os queríamos comentar Antes estábamos preguntando De dónde eréis cada uno Y ahora pues no sé si tenemos Un par de minutos O no sé cuánto tenemos Unos cuatro minutos Para contestar un poco Algunas preguntas O algunas inquietudes O hacer Que nos hagáis algún comentario O hacerles al resto De compañeros Perdón Algún comentario De lo que De lo que hemos dicho Elasticsearch Si puedes explicar En medio minuto O sea Le metéis los textos Los indexa Pero sin que le deis Instrucciones No sé si me sigues Sí, sí Pero si hay que Elasticsearch Es un servicio Es como una base De datos dinámica La cual Cada uno De los artículos O del texto Que tú quieras Se recomienda Que sea lo más Escueto posible Para que lo haga Cuanto mejor posible Y el tema está En que tú tienes Que ajustar El algoritmo Con el cual Va a hacer la búsqueda Tú tienes que hacer pruebas Tienes que meter Un diccionario Por ejemplo Si tu lenguaje Va a ser muy Muy específico Tienes que hacer Varias pruebas Con varios algoritmos Tienes que reajustar Por ejemplo Las llamadas Que vas a hacer A la base de datos Pues Qué quieres buscar De qué manera Todo esto Sí que lo tienes que ajustar No es tan trivial Como simplemente Levantarlo y ya está Pero Pero es bastante potente Si busquéis Utilizarlo Bueno realmente Nosotros los textos Los tenemos en PDF Pues hubo que Es un Entonces lo primero Que hubo que hacer Es ponerse Texto Como dicen ellos En crudo Es decir Quitar todos Los adornos Los pies de página En fin Todo eso Quitarlo Porque si no Y después Como decía él Llegar al nivel De artículo Cuanto más pequeños Son las piezas Más fácil es también El tema de búsquedas No hay Lo que no hay Es ningún tipo De codificación De Fuera de lo que es Elastic set O sea lo parametrizas Y una vez parametrizado Ya funciona No hay No le tienes que poner No hay programación Quiero decir Bueno esto es otra Que no hay programación Que analice Difurcaciones Si me dices esto Ve por aquí O si me dices lo otro Ve por allí No Lo único que tienes que afinar Es el procedimiento Al principio Y una vez ajustado Ya funciona Si o sea que nosotros No entrenamos O sea entrenamos Al algoritmo Para saber cuál era Ya más No sé cuántos Llegasteis a probar Pero bueno Probaron pues Un decena De los que estaban publicados Ya Es decir No es que nosotros Enseñábamos a la máquina Y en función de las contestaciones Que estábamos recibiendo Le enfocábamos Porque el problema Que teníamos Es que las normas urbanísticas Son muy vivas Y si cada vez Que se cambian Las normas urbanísticas Tenemos que volver A entrenar a la máquina Pues es como un niño tonto O sea que Cada poco tiempo Tenemos que Entonces queríamos Intentar Ese análisis De bueno Ahora te cambio el texto Y a ver si respondes Bueno pues Y entonces iba respondiendo No O sea Responde en general Y algunas veces Que nos sale Un poquito por peteneras Pero vamos Y otra cosa Que también hemos descubierto Es tener en cuenta Que el texto Origen Del que hemos partido Para hacer este ensayo Es un texto del 97 Con un prolijo Lenguaje jurídico Y Y una forma De introducir los datos Que a veces No es muy efectiva Esto nos ha servido También para saber Cómo tendríamos que redactar Unas normas hoy Lo haríamos de otra manera Bueno Es un aprendizaje En todos los campos Estamos muy habituados A poner Subjuntivos Y condicionales Y tal Y eso por ahora Las máquinas Lo entienden mal Yo soy jurídica Entonces claro Muchas cosas De las que habéis hablado A mí me suena a chino Yo el vídeo Que habéis puesto aquí Lo conocía Lo había visto Y me había quedado Y nada Y había dicho Jolín Yo esto lo quiero Para Zamora Pero claro Es Madrid Y se lo dije A mi concejal Dije Lo tenemos que tener Pero claro A mí me parece Que debajo De todo esto Y ahí es donde Me pierdo yo Jurídicamente Tiene que haber Una digitalización ¿No? Del planeamiento Previa Ahora mismo Yo tengo todo en papel Si no digitalizamos eso Es imposible Bueno Vamos a Yo no sé De los ayuntamientos Que incluso Hemos hablado antes A ayuntamientos locales Nosotros partíamos De lo mismo No sé si hay ya Ayuntamientos locales Que lo que hace Es firmar Por ejemplo No un texto PDF Sino firmar los datos Que van incorporados Al texto PDF El problema Es que Se quiebra La seguridad jurídica Cuando tú Aprobas una cosa Y después tienes que hacer Una digestión De esa cosa Que has aprobado Para hacer esta Para poner esta información A disposición de la ciudadanía Claro Porque el técnico ¿Qué hace? Que certifica Que lo que hemos aprobado En papel Se corresponde Con el formato digital Claro La cuestión es Aprobarlo en formato digital Es decir Evitarnos el paso Del papel al digital Ahora Todo lo que tenemos en papel Nosotros El visor urbanístico Que tenemos Lo primero que sale Supongo que es Muchos de los visores Que tenéis vosotros En vuestros municipios Es La información tal Es la que está En el expediente Papel Que tal Que tiene el sello De secretario Y dice Aprobado definitivamente Por el pleno En tal fecha Eso es Y nosotros Lo que estamos haciendo Ahora Aprovechando El expediente electrónico Bueno Si el expediente electrónico Lo que hacemos Es reproducir Lo que estábamos haciendo En papel Es decir Cogemos documentos Firmamos PDFs Que son imágenes Y lo incorporamos Al expediente No estamos Aprovechando Todas las potencialidades Que tiene el expediente electrónico Porque no cogemos Las geometrías Es decir O Las bases de datos Y esas bases de datos Las firmamos Y en el momento Que tenemos Esas bases de datos Firmadas En cada uno de los expedientes Una vez terminado el proceso Las incorporamos A los sistemas corporativos Y ahí ya puede certificar La máquina Como actuación automática No a través de que Alga una persona Que certifique Y compruebe No, no Automáticamente le puedes decir A cualquiera Que acceda a esa información Esta es Exactamente igual Porque no ha habido Ninguna manipulación Y ahí es Entendemos Por donde tiene que caminar Ahora mismo El tema de la administración Es decir Firmar Los documentos Originales Que nos sirvan Para incorporar A los sistemas corporativos Y distribuir Porque si no siempre estaremos Los datos Los datos Los documentos Eso es Los datos El truco está en firmar los datos Eso es Incluso nosotros Estábamos pensando En firmar XML Que es un formato Para el tema De las normas urbanísticas ¿Por qué? Porque resulta que se está haciendo También una experiencia Dentro del Ayuntamiento de Madrid De Bueno Usted Cuando me pida una licencia Deme un modelo BIM Y yo con ese modelo BIM Y con un XML Que ha aprobado El plan parcial O lo que sea La figura de planamiento correspondiente Voy a compararlo Y voy a decirle Qué cosas cumple Y qué cosas no cumple Pero lo que le voy a hacer yo Ya lo sabe usted también Por lo tanto No intente colarme nada Porque ya sabe Que le voy a decir Que esto De la altura máxima de cornisa Usted se ha pasado Porque en el XML Hay una etiqueta Y dice Altura máxima de cornisa 28 Entonces Si me pone este 29 Ya sabe Entonces Jugando Y ser transparente Es claro Vamos a coger un XML Lo vamos a aprobar Firmando el XML Y eso lo incorporamos No como texto Como es el que ha trabajado Saturno Sino directamente Pues los valores Hay muchas cosas De un texto normativo Que evidentemente No se pueden incorporar Pero vamos Los valores básicos La ocupación de la parcela La altura máxima La separación Alinderos Afrontales Todo eso Hay un compañero Que estaba diciendo que sí Tú Yo no sé Si tenéis esa experiencia También vosotros No Que lo que hay que trabajar Es con datos Y no con imágenes Que es lo que estamos trabajando Por lo menos En la experiencia que yo tengo En los PDF Los PDF son fotos Como digo yo Estamos clasificando fotos No estamos clasificando datos Y después Extraer esa información Es complejo Porque sí O CDR o no Pero Vamos Lo veo Fundamental De todas maneras Hay alguien aquí en la sala Que está en su Órgano Administrativo Utilizando esto O sea Firmando XML O firmando GML O algo así No Pues nos gustaría Que hubiese alguien Para aprender Bueno ¿Alguna Algún comentario más? ¿Alguna Cuestión queráis Decirnos? Pues nada Que muchísimas gracias Gracias a todos y a todas Y Aplausos 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 Aplausos